Bien, ¿qué son los que te vetan? 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 De manera que no existe otra forma de tener acceso al Yeshua histórico y a su enseñanza, si no es a través de la literatura que sus primeros alumnos dejaron, pues fueron ellos los que mejores lo conocieron y los que recibieron directamente de él las enseñanzas. O sea que técnicamente podemos llamar a los escritos de los primeros discípulos, Masoret y Yeshua de Nasrat. Es decir, la transmisión de la enseñanza de Yeshua de Nasrat. En esta literatura no encontraremos nunca la orden del rabino ni de sus alumnos acerca de guardar por escrito la enseñanza o los hechos del maestro. Lo que sí tenemos son instrucciones, órdenes de guardar y transmitir a través del cumplimiento de sus enseñanzas. Por ejemplo, leemos al final de uno de los libros, Tordot y Yeshua, conocido comúnmente como el libro de Mateo, que el rabino intruye a sus alumnos a O sea, a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. También en los escritos de Shaul encontramos expresiones como Es decir, recibí lo que también les he transmitido. O también dice, estén firmes en las instrucciones con que fueron enseñados, ya sea por medio de palabra o por medio de carta. Por esto digo que los escritos de Yeshua que hoy tenemos, o de los discípulos de Yeshua que hoy tenemos, técnicamente se pueden llamar Masoret y Yeshua. Es decir, la enseñanza transmitida por los primeros discípulos de Yeshua. Otro punto importante que debemos tener claro es que se tratan de escritos del primer siglo. Cada escrito que llamamos de los primeros discípulos fue escrito en el siglo I, ya sean los libros o ya sean las cartas o las correspondencias. O sea, que no podemos adaptar esta literatura a nuestro tiempo, sino que para poder estudiarla y entenderla adecuadamente, somos nosotros los que debemos indagar en aquel tiempo. En cómo se interpretaba la Torana de aquel tiempo y todo el ámbito de aquel tiempo. Otro punto interesante es que estos escritos son Sfarim, o sea, libros, pero también hay Grot, o sea, epístolas y también Mechtabim, o sea, cartas. Ahora, una Igeret no es simplemente una Mechtab, una carta, sino que una Igeret puede tener hasta el grado de un tratado. O sea, ya sea instrucciones, exégesis, entre muchas cosas más. Además, el hecho de ser una carta no significa que tenga poco valor, ya que el valor depende del contenido de la carta y no de la carta en sí misma. De hecho, la carta era el medio de comunicación quizás más rápido en aquella época. Ahora, ¿qué no son los escritos de los primeros discípulos? Número uno, no son un Nuevo Testamento. El concepto de denominar esta literatura como Nuevo Testamento no fue establecido por los primeros discípulos. El hecho de que en dichos escritos se hable acerca de la Brit Hadashah, o sea, de la nueva alianza anunciada por los profetas, no significa que estos escritos sean la Brit Hadashah. Este concepto surge al querer reemplazar la Torah por estos documentos. El hecho de que alguien tome varios escritos y los adjunte bajo una sola cobertura y les llame, por ejemplo, Antiguo Testamento, no significa que dichos escritos sean posesión de ellos y muchos menos que en realidad sean un Antiguo Testamento. De manera similar sucede con los escritos de los primeros discípulos, cuando fueron catalogados por la Iglesia como Nuevo Testamento. Lo que un talmid, lo que un discípulo hace es transmitir la enseñanza de su rab, ya sea de forma oral o escrita. Por lo tanto, eso fue lo que hicieron los primeros discípulos por medio de los libros, de las cartas, etc. Número 2. No son inspirados. Y quiero aclarar un punto clave. Una cosa es que las enseñanzas contenidas en esta literatura provengan de Ruach HaKodesh. Y otra cosa es que el escrito haya sido inspirado por Ruach HaKodesh o inspiración divina. La palabra inspirado significa que X escrito fue realizado bajo la guía divina, o sea, bajo Ruach HaKodesh, la inspiración del Eterno. Pero este concepto religioso surge como una herramienta para darle autoridad a un escrito y no es el caso con los escritos de los primeros discípulos. Por supuesto que los discípulos de Yeshua de Nazaret veían con gran valor la autoridad de aquellos primeros discípulos, o sea, los que tuvieron acceso directo al maestro. Ya sean sus palabras, sus escritos. Y esto no debe extrañarnos, pues si recordamos, Yeshua les había dicho que recibirían, en verdad, Ruach HaKodesh, lo cual sucedió. Por esto se hacían no solo copias de los libros, sino también copias de las cartas o las correspondencias, todo debido al contenido. Pero esto no significa que fueron escritos por orden divina o por inspiración. Por decirlo de otro modo, aunque las tibre a Mashiach, o sea, las palabras, las enseñanzas del Mashiach, provienen de Ruach HaKodesh, pues así dijo Moshe y dijeron el resto de los profetas acerca del Mashiach. Y aunque los autores, en muchos casos, recibieron la enseñanza directamente de la boca del Mashiach, y ellos mismos poseían Ruach HaKodesh, eso no significa que las palabras, que todas las palabras contenidas en los kitbe, talmidim, oresonim, provienen de Ruach HaKodesh, o que se hayan escrito por orden divina. Como dije, una cosa es que tengan autoridad, pues transmiten la enseñanza del Rey de Israel, y otra es que fueron escritos por inspiración. Ahora, otro punto importante, ¿por qué tenemos interés en esta literatura? Como ya dijimos, se trata básicamente de las enseñanzas de Yeshua de Nazaret, o de aquellos que tuvieron acceso directo a él, o a los primeros alumnos de él. Y la única forma de tener acceso al Yeshua histórico y a su enseñanza es a través de esta literatura, de la literatura que los primeros alumnos dejaron. Pues fueron ellos, como ya dijimos, los que mejor lo conocieron y los que tuvieron contacto con él. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Tanaj acerca de la enseñanza de Yeshua, el Mashiach? Nos dicen los profetas que el Mashiach sería inigualable en hojmaa, en justicia, y su autoridad sería inigualable. Y es aquí la importancia de la enseñanza, o sea, estamos hablando del Mashiach de Israel.